Esto no es un basurero público, no señor, es una calle del barrio Villafuentes de la ciudad de Valledupar, en la comuna 13 de esta capital y la tapia que vemos aquí a nuestro costado, colinda con el colegio Miliciades Cantillo de Valledupar. Triste esta historia porque los habitantes de este sector de la ciudad están cansados por la quema de podas como la que vemos aquí, de todo tipo de árboles. Nosotros le hemos puesto esto en conocimiento al alcalde, al secretario de gobierno, creo que se han hecho dolores a sordas en esto, le hemos pedido, porque este es un problema, ya que se convirtió en salud pública, hay momentos que los profesores tienen que parar sus clases porque el humo no los deja seguir dictando sus clases. Este es un foco de contaminación que afecta a la comunidad estudiantil del colegio Miliciades Cantillo de Costa y a la misma vecindad. No sé por qué razón la misma gente se encarga de amontonar la basura y quemarla y nos perjudica a nosotros como colegio. En esos momentos cuando hay ese basurero quemado, mucho humo, mucho humo que saca a los estudiantes, nos obliga a sacar al estudiantado y corrernos hacia donde menos hay humo, pero de todas maneras ahí no se dan las clases como deben ser. Así se encuentra este salón del colegio Miliciades Cantillo, solo los alumnos están por fuera de él porque los constantes quemas de basuras aquí al costado son insoportables para ellos. El humo que se desprende de estas basuras no los dejan recibir sus clases con normalidad. Todo este bloque, el bloque de mi derecha, el bloque de mi izquierda, el segundo y el tercer bloque, hasta allá, terceros, primero, segundo, tercer y cuarto bloque. Es decir, esa gente sale, sale y bueno, vamos para allá. Hasta que pasaron ahora llamamos al 1-19 que son los bomberos, vienen, espantan y al día siguiente vuelven y otra vez se queman. Esta es la calle 44, la popular avenida de la ciudad de Valledupar y a nuestro costado, se ve, se puede observar lo que parece, una carrera normal, una calle muy normal, pero al fondo es donde está el basurero. Aquí todo mundo resuelve sus problemas, aquí los carremuleros traen sus vainas y las botan aquí. Esto es el basural de todo, de todo, de todo este sector, todas las basuras las tiran aquí, los animales muertos. O sea, aquí es donde solucionan todo las personas de los transportes pequeños acá. Es decirle a la comunidad que debemos de estar dejando de contratar a estos señores de los carros de tracción animal y contratemos a Haceo del Norte, que es la encargada de hacer, recoger este tipo de podas y las va a llevar, y las va a utilizar, va a hacer una muy buena utilización. Esta es la carrera 23, entrada a los barrios Nuevo Milenio y Mayales Aeropuerto. Aquí al costado, justamente, del aeropuerto Alfonso López de la ciudad de Valledupar, vemos también como este flagelo de las basuras, de las podas y de todo tipo de desechos también se apodera de este sector, lo cual siempre ha sido una constante. Pero, ¿qué hace el gobierno municipal para mitigar esta situación? Estamos trabajando con la Policía Nacional y con Haceo del Norte para hacer una intervención en estas calles que están siendo mal utilizadas por las personas que manejan los vehículos de tracción animal. Finalmente, el secretario de Gobierno de Valledupar, Gonzalo Arzusa, hizo un llamado a los residentes de la Comuna 3 para que se apropien de esta situación, toda vez que son ellos quienes contratan a las personas que depositan las basuras en estos lugares. Estos espacios, según los residentes del sector, se han convertido en focos de inseguridad.